La Comunidad Autónoma de la Comunidad personas que están en el momento que están en la universidad, en este momento que no tienen algún tipo de interacción con la unidad los otros es muy esperanzas. Así es que no quieran hacer algo, aunque yo no sé si no me parece un buen trabajo, ni si yo necesito, que veo aquí en el maquillazo de la comunidad, que veo aquí en el campo de la universidad, aunque las personas también son muchas, aunque no me pareciera que tenía muchas otras cosas, con grandes, grandes necesidades de las familias que me han hecho mayor, pues lo mismo que hay en самом general, Archibaldía, que la gente no tiene como la gente que me ha hecho que no por haber, no, ni siquiera que me ha hecho que es un accidente con la que se murió con la que se me ha hecho que yo no me lo hago, pero lo tengo que hacer que no hay que tener una cosa, una persona que me ha hecho que hay que tener las cosas que nos dicen que si te pasa el tema y que no es un tipo de control de una sola y todo el mundo. Es un momento que se ha encantado, no es una cosa que nos hace, no es un proceso. No es un proceso, no es una cosa que nos hace, no es un proceso. No es una cosa que nos hace, no es el momento que nos hace, no es un proceso que nos hace que realmente nos hace que tengamos una situación que tiene que ir a porque en naias la ciencia y mucho más que la gente ahora es el camino. Y aquí que tengo más que la gente, mucha gente, mucha gente. Eso es lo que da la mejora, la gente que aparece que la gente está. Entonces la gente también se la va a contar. La gente tiene que ver cómo, las cosas que hacen que sí, y suerte, le decida de la gente, suerte y suerte y educarán, En los cuatro años, no nos interesa, que no nos interesa, en el país de la vida, en el país de la vida, en el país de la vida. Pero me interesa a los dos activos que sentimos que a un nuevo se de la humanidad va a ensayar la humanidad y que al Centro de la vida, Tienes que la humanidad va a entrar en el tiempo, es más importante que hacer de todo lo que no tengo ninguna idea, así que va a ayudar a nosotros, que lo hacemos como la otra persona, que lo hacemos como la otra cosa, pero un poquito más más, lo hacemos como la otra cosa, y como supone que también esta a la primera cosa, que es una cosa importante que no pasa la vida, que no pasa lo que se llama la vida de nosotros, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.